En el último video donde platicamos de Salvador Sánchez y de su método de entrenamiento 5x45, revisamos el durísimo entrenamiento. Un entrenamiento agotador, no les miento, a nivel de monjes, sin aparatos complejos y sin gimnasios carísimos de más de mil pesos al mes la mensualidad. No, sin aparatos complejos, pero eso sí, con mucho corazón. ¿Cuál es el problema del Canelo, del Zorro Ramírez, de Andy Ruiz, de los hermanos Charlo y de varios otros que no entrenan bajo estos niveles y bajo estos estándares diabólicos? Y se les ve, el resultado final del entrenamiento es la pelea, por eso nos presentan peleas tan mediocres, porque para torturar tu cuerpo en ese extremo se requiere de tener hambre de ser alguien y mientras más hambre, más intenso serás, no solamente en tus entrenamientos, sino en tu entrega total. La mayoría de nuestros suscriptores sostienen que Salvador Sánchez ha sido el ídolo más grande del boxeo mexicano de todos los tiempos, incluso por arriba de Julio César Chávez.